La UNAM responde con acciones y con recomendaciones en beneficio de la sociedad para afrontar de mejor manera esta emergencia sanitaria. Todos los detalles durante los próximos minutos aquí en este espacio de TV UNAM completamente en vivo. Nuestro tema de hoy es el foro 2020 que este 2020 llega a su séptima edición por supuesto dedicado a esta crisis sanitaria bajo el título de lecciones de la pandemia. Además tenemos nuestras recomendaciones de humor, algunos otros reportajes de interés general, pero este lunes estrenamos sección dedicada al universo de los libros con Anel Pérez. No se vaya, quédese con nosotros y comenzamos como todos los días con algunas de las voces de las autoridades de nuestro país para conocer el panorama de la pandemia en México. Les informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja con algunas nuevas actividades. Pueden abrir albercas sin gimnasios, museos y cines, todo al 30% de ocupación y con filtros y medidas sanitarias muy estrictas. Además, para evitar la pérdida de más empleos, estamos dando oportunidad de que bares y salones de fiestas puedan cambiar de giro para operar como restaurantes. Tenemos el apoyo de la sociedad, de las maestras y maestros, de madres y padres de familia, de las Fuerzas Armadas, de manera de todos los estados de la República, que estamos seguros que los libros llegarán a las manos de las niñas, los niños y los jóvenes para que sean la base de su aprovechamiento. Los beneficios del contacto piel a piel, el apego inmediato, el inicio de la lactancia materna realmente superan ampliamente los posibles riesgos de la transmisión y de la enfermedad asociados a COVID-19. Por ello, el personal de salud de todos los niveles de atención debe asesorar y apoyar a las mujeres que deseen amamantar. Es fundamental la recomendación de los organismos internacionales que las mujeres con COVID puedan seguir amamantando si los desean, claro, siempre y cuando asegurando las prácticas de higiene respiratoria, usando cubrebocas, lavándose las manos constantemente y limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y cualquier objeto con el que puede estar en contacto el bebé. No tengo información de que haya protestas por falta de equipo en el caso de los hospitales COVID. Seguimos teniendo problemas con medicamentos para curar el cáncer de niños, ya estamos atendiendo esta demanda, se están comprando los medicamentos. Con la reapertura de más actividades que buscan reactivar la economía de nuestro país, resulta cada vez más necesario seguir atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, esto aquí en México. Mientras en otros territorios como Estados Unidos, pues sigue siendo uno de los países más afectados. Y por ejemplo en California es donde se registran más números de casos positivos por COVID-19 y más del 50% de estos están registrados en la comunidad latina. Vamos con el resumen internacional por COVID-19. Casi 19.9 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19. Más de 12.1 millones se han recuperado y más de 731.500 han muerto. Estados Unidos supera los 5 millones de casos. Según los informes, uno de cada 66 residentes está infectado con COVID-19. Brasil reporta 23.010 nuevos casos y 572 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Rusia informa 5.118 nuevos casos en 24 horas, lo que eleva la cuenta del país a 892.654. México suma 480.278 casos, 322.465 personas se han recuperado y 52.298 han fallecido. En Victoria, Australia, se registran 19 nuevas muertes y 322 nuevos casos en las últimas 24 horas. En la India, casi 200 médicos han fallecido después de contraer COVID-19. Hong Kong reportó 69 nuevos casos, 67 de los cuales fueron transmitidos localmente. Las autoridades luchan por contener el resurgimiento del virus desde las últimas seis semanas. Vietnam informó seis infecciones más y dos muertes adicionales, lo que eleva el número de casos a 847 con 13 fallecimientos. Venezuela extiende estado de alerta por 30 días más. Rusia está a punto de convertirse en el primer país en probar una vacuna COVID-19 con vacunas masivas planificadas para octubre. Cuanto más se alarga esta contingencia, siguen surgiendo dudas en torno a cómo podemos prevenirnos del contagio o cómo poder atender a todas estas personas que ya han dado positivas por COVID-19. De esto y más nos habla, como todas las tardes, el doctor Carlos Rosales. Escuchemos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la me responde. Tenemos más preguntas de nuestro público. Alguien nos dice, las personas que usan lentes de contacto, ¿debemos dejar de usarlos? No, no se recomienda que usted deje de usar sus lentes de contacto. En general, las personas que usan lentes de contacto son muy cuidadosas y han aprendido a ser muy limpias con el manejo de sus lentes. Siga usted con las recomendaciones y prácticas de siempre para tener sus lentes de contacto y muy limpios y no debe haber cuidado. Mientras los use, al igual que todos los demás, recuerde, no hay que tocarse la cara con las manos sucias. Otra pregunta. Yo vivo en la planta baja de un edificio y mi ventana queda muy cerca de la calle. Me da miedo abrir la ventana porque veo a las personas pasar, muchas de ellas, sin cubrebocas. ¿Puedo abrir mi ventana? ¿Qué debo hacer? Bueno, sí, usted puede abrir su ventana. No se preocupe de más. Las personas que pasan sin cubrebocas, desafortunadamente, son personas irresponsables que no están siguiendo a mí. Alineamientos de higiene para detener esta enfermedad. Pero, recuerde, la sana distancia. Si usted abre su ventana y las personas están a un metro o más de un metro de su ventana, actualmente no le van a transmitir el virus. Aún así, si usted abre su ventana y usted se mantiene alejada de la ventana por más de un metro y medio, el riesgo de contagio se va a reducir muchísimo. Abra su ventana, no se preocupe. Lo que puede hacer es, antes de abrirla y antes de cerrarla, la puede desinfectar con un poco de blanqueador diluido o alcohol y de esa manera se reducirá mucho el riesgo de contagio. Haga su vida normal, siga las precauciones de higiene, pero no se preocupe de más. Cuídese mucho y gracias. Regresamos ahora con Rosa al estudio de TV UNAM. El Foro 2020 es un espacio de reflexión y de discusión con el que nuestra universidad, a través de Fundación UNAM, aborda distintos temas de interés. Y, por supuesto, este año no podría ser otro más que la pandemia y lo que podemos aprender de ella. Este es nuestro tema de hoy para hablar de las actividades y del programa que ya organizaron. Saludo a nuestros invitados, que son, en primer término, el licenciado Dionisio Mead, quien es presidente de Fundación UNAM. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Estoy encantado de estar nuevamente con ustedes y aprovecho para saludar a Flamengo. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Un gusto que esté aquí con nosotros. Mucho de qué platicar y saludamos ahora al doctor Demetrio Fabián García Nocetti, quien es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarlo y que esté aquí en este espacio de la UNAM Responde. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto. Y saludo también a su amable audiencia. Encantado de estar con ustedes. Pues gracias. Vamos a conversar de este tema, el foro 2020, que llega a su séptima edición y que, bueno, surgió como objetivo, bueno, que tiene como objetivo el festejar un aniversario más de Fundación UNAM. Licenciado, ¿por qué no nos platica cuál es el objetivo, cuál es la intención de este foro de diálogo y reflexión? Con mucho gusto. Como ustedes saben, el foro 2020 se estableció por primera vez cuando cumplió la Fundación 20 años. Y en esa ocasión se consideró que una buena forma de celebrar ese aniversario era realizando un foro que pudiera poner en perspectiva cómo se veía atrás la universidad hacia 20 años y cuáles eran los retos que tendría que enfrentar en el futuro en los siguientes 20 años. Ese fue el origen del título, foro 2020. Y de ahí a la fecha, siempre con la participación de las autoridades universitarias, del rector y sobre todo de los coordinadores que nos han venido sugiriendo temas y ponentes, hemos venido revisando muy distintos temas, cada vez tratando de encontrar los que puedan ser más relevantes como espacios de reflexión, sumando las aportaciones y esa es la ventaja de una visión transversal que cada una de las coordinaciones puedan tener en relación a los distintos problemas que hemos enfrentado. Vale la pena subrayar que hemos repasado dentro de esto, pues cómo se pueden aprovechar, por ejemplo, las innovaciones y los dispositivos tecnológicos, hoy se vuelve algo crucial porque justamente con la falta de presencia en las clases, pues es la educación a distancia un camino y ya nosotros nos lo habíamos propuesto como tema de reflexión. Tuvimos la presencia entonces del ingeniero Slim para presentarlo y los desafíos de salud con la muy grata presencia de nuestro rector Guillermo Soberón y también para temas de salud y de medio ambiente con la presencia de nuestro premio Nobel Mario Molina. Otro tema de reflexión fue el relativo a la vida en las ciudades y en la vida en las ciudades nos ayudaban los expertos de la universidad, como nosotros decíamos, a conjugar los verbos respirar, llegar, habitar, disfrutar alrededor de las ciudades. ¿Cuáles eran sus desafíos? ¿Cuáles eran los elementos que teníamos que superar? Otra vez celebramos un foro con la universidad y sus grandes retos y los grandes retos tenían que ver con salud, con medio ambiente, con migración, con la educación en el futuro. Más tarde, otra vez volvemos a reflejar, a reflexionar sobre los cambios sociales y culturales, productos de las nuevas tecnologías y nuevamente pensamos y qué bueno que lo hicimos, cuál iba a ser el impacto de estas nuevas tecnologías para algo que se nos ha venido imponiendo ya como una realidad. Finalmente, el año pasado, el tema obligado alrededor de la celebración de nuestra autonomía era precisamente el de la autonomía universitaria. Y nuevamente contamos con la presencia de formidables expertos, como el doctor Quirarte, como el doctor Javier García Diego y como el doctor Sergio García Ramírez. Hoy el tema es obligado. No sorprende ya que el inicio de un noticiero tenga que ver con una reflexión sobre qué está pasando con la pandemia al día de hoy. Este virus microscópico ha venido a cambiar las condiciones de vida en el planeta, ha planteado desafíos, ha planteado retos, ha causado dolor, ha causado daño, pero está también significando oportunidades. Y para hablar sobre eso y por la credibilidad que la universidad tiene alrededor de estos temas, hoy que muchas gentes se voltean a ver confundidas sobre qué pasa sobre esto, siempre la voz de la universidad es una voz clara, es una voz informada, es una voz serena, que orienta y que da cause a las políticas públicas. Y yo agregaría, licenciado, que es una voz confiable la de nuestra universidad, por eso es indispensable, se vuelve también una responsabilidad tener este tipo de espacios y por supuesto ahondaremos en cada uno de los temas que se abordarán durante las sesiones de este foro en su edición 2020. Lo escuchaba y pensaba obviamente en la multidisciplina y en la necesidad y la importancia de la colaboración. Seguramente el doctor tiene mucho que decir en este tema, pues en una de estas instituciones hermanas que se unen para afrontar de mejor manera temas como el que estamos viviendo, como es el de la pandemia. Doctor, ¿cuál es el objetivo de la institución, bueno, del organismo al que usted pertenece y cuál es su participación en este foro 2020? Sí, muchas gracias. En este caso la UNAM y la Fundación UNAM están haciendo esta invitación al foro 2020 que corresponde en esta ocasión al tema central de las lecciones de la pandemia. Este foro, el foro 2020, cuenta con la participación de los consejos académicos de la UNAM. Estamos hablando de los consejos académicos de las áreas de ciencias físico-matemáticas, las ciencias biológicas, químicas y de la salud, las ciencias sociales y de las humanidades y las artes, así como el consejo académico del bachillerato. Este foro está conformado con una conferencia magistral que estará a cargo del doctor José Naro Robles. Esta conferencia magistral se llama la gestión de la epidemia en México, que se dará a cabo el día 11 de agosto. Pero el foro está conformado por también cinco sesiones en las que se abordan temas asociados con la pandemia, la COVID-19, con un enfoque multidisciplinario, transversal y de vanguardia, así como una visión del futuro, como ya lo mencionaba el licenciado Dionisio Bitt. Los temas fundamentales que se tratarán en cada una de estas sesiones, además de la conferencia magistral que ya mencionamos, son, por ejemplo, el origen y alcances de la pandemia COVID-19, que se hará a cabo el 13 de agosto. Expertos justamente del área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, tenemos en este caso la participación de los doctores Rafael Ojeda Flores, la doctora Susana López Arretón y el doctor Samuel Ponce de León. Todos serán expertos justamente en todo este tema del origen y alcance de la COVID-19. Y luego tendremos en la siguiente mesa un tema muy interesante que tiene que ver con el COVID-19 y su modelación matemática, ventajas y limitaciones. Este tema es, por demás, muy importante porque justamente se enfoca a lo que son temas de modelación matemática, modelación estadística y también la modelación epidemiológica. En ellos participan también expertos en cada uno de estos terrenos. Y así tendremos diferentes temas. Un siguiente tema es, ¿qué hace la UNAM frente a la COVID-19? Y ahí los coordinadores de la emisión científica y de la coordinación de humanidades expresan precisamente las acciones ya específicas que realiza la universidad en cada una de estas coordinaciones. Así como una visión general que dará el doctor Concede León con respecto a lo que se está haciendo desde el punto de vista de la Comisión Especial que organizó la UNAM alrededor del tema de COVID-19. Y luego el tema de los efectos económicos, políticos y sociales que serán abordados por expertos dentro de lo que es el Consejo Académico de las Ciencias Sociales. Y finalmente las humanidades frente a la COVID-19 que serán abordados con especialistas de la coordinación del Consejo Académico de las Humanidades y las Artes. Temas y nombres que sabemos han estado muy activos durante todos estos meses. Nombres de universitarios que nos han ayudado a tener la información que nos permita actuar responsablemente. Antes de ahondar en cada una de estas mesas y darles las fechas y los detalles de dónde podemos seguir estas conversaciones, pensaba lo importante que es este tipo de sesiones para saber no solamente la situación que estamos viviendo actualmente, no solo es decir dónde estamos parados, sino a dónde llegamos, que es una de las prioridades de este foro. ¿No es así, licenciado Mead? El correcto. Justamente lo que queremos es que podamos tener una visión de conjunto y por eso la participación de cada una de las coordinaciones enriquece esta visión. Y sí sentimos que hay un gran interés, una gran expectación, porque la voz de la universidad es una voz confiable y es una voz informada. Los expertos que participan se dedican cada uno en su ámbito de especialidad a conocer con profundidad los temas que son de su competencia, pero de manera particular han enfocado su conocimiento, su capacidad, a ver cuál es el impacto de esta pandemia tan dolorosa, tan terrible, que ha causado tanto daño, pero que al mismo tiempo nos está forzando a abrir reflexión, a generar oportunidades y como en este caso a subrayar un elemento de optimismo, que es justamente la vinculación de los esfuerzos para tratar de superar estos desafíos. Por eso vemos también con tanta simpatía que todas las coordinaciones y todos sus expertos estén orientados y estén vinculados a este propósito común de hacer de este reto una oportunidad. El doctor nos mencionaba sobre la importancia de la modelación matemática, que también aquí hemos estado muy atentos, incluso hemos aprendido ya algunos términos. Doctor, ¿por qué resulta tan importante incluir una mesa dedicada a este tema en una situación que se está viviendo al mismo tiempo que se esté estudiando y que se están buscando soluciones? ¿Cuáles son los beneficios? Y también, como dice el nombre de la mesa, las limitaciones de la modelación económica. La modelación, perdón, matemática. Sí, efectivamente. Bueno, uno de sus ponentes, por ejemplo, el doctor Jorge Velasco Hernández, que es un experto en este tipo, en la materia, en modelación particularmente, también muy enfocado al tema de las premias. Él aborda el tema de modelación matemática de la pandemia, pero sobre todo se enfoca a temas de compromisos y retos, que es un compromiso fundamental el diseñar y desarrollar modelos matemáticos en función de las variables disponibles. Pero este modelo no funcionará si no se tiene precisamente una verdadera completa de todas las variables que se están presentando y sobre todo los resultados asociados a este tipo de modelos tienen que ver justamente con también variables como el buen comportamiento de los fenómenos de entrada. El doctor Jorge Velasco ha estado trabajando muy directamente desde hace tiempo en una serie de esfuerzos de la UNAM para combatir el SARS-CoV-2. Ha hecho, ha elaborado una serie de publicaciones que incluso han sido referentes en publicaciones a nivel internacionales, donde precisamente se han orientado esfuerzos justamente para encauzar los resultados de este tipo de modelos matemáticos para poder definitivamente dar respuesta diferente al comportamiento de la pandemia. Pero sobre todo es muy importante establecer que hay un compromiso justamente entre lo que es el tema de modelamiento matemático en general y sus aplicaciones precisamente en este tratamiento. Tenemos también los modelos estadísticos que están a cargo, en este caso del doctor Ramsés Mena y en este caso el doctor Ramsés Mena pues estará abordando el tema que tiene que ver con la cuantificación e incertidumbre y la proyección de escenarios en torno a la pandemia de COVID-19. Y de esa manera entonces se abordarán diferentes escenarios que se pueden presentar, en función también de las medidas de prevención y las medidas que se han establecido de sana distancia y confinamiento, porque en la medida que todas esas estrategias se lleven a cabo pues se podrá en un momento dado hacer una buena proyección de diferentes escenarios alrededor de la pandemia. Y otro aspecto importante que finalmente se aborda en esta mesa de modelamiento matemático en relación con la pandemia es qué es lo que nos dicen y qué es lo que no nos dicen los modelos epidemiológicos de la pandemia. Y este tema va a estar abordado por el doctor Gustavo Lais Fernández, que es un experto también en el área, en la Facultad de Medicina. Y juntar los esfuerzos de los personajes matemáticos, estadísticos, como epidemiólogos, trabajando de manera conjunta, trabajando de una manera transversal, nos darán precisamente los diferentes escenarios que se estarán presentando en lo futuro alrededor de sus investigaciones y de sus aportaciones. Exactamente, por una parte predecir, pero por la otra tomar decisiones acertadas para lo que sucederá en los días que están por venir. Seguiremos hablando de este, que es una de las sesiones del Foro 2020. Es momento de hacer una pausa, pero regresaremos para seguir hablando de las lecciones de la pandemia que inicia mañana 11 de agosto. Les daremos más detalles después de la pausa. No se vayan, regresamos también con la nueva sección de Literatura y Anel Pérez. No se vayan, volvemos aquí a la UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y como les decía, hoy iniciamos una nueva sección. Si leo, no me encierro. Hoy y todos los lunes, Anel Pérez nos estará dando algunos motivos para comprender que la lectura es solamente, no un refugio, es más que un refugio para sentirnos mejor, sino para aprender algo nuevo. Escuchemos. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. El próximo miércoles 12 de agosto a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de Libres UNAM se lanza la colección Hilo de Aracne. Estos libros están dirigidos a un público lector joven, chicas y chicos de prepa de SSH todavía de licenciatura. Está conformada por ediciones ilustradas de narrativa breve, escritas por autores mexicanos muy reconocidos por su alta calidad literaria, obviamente, pero también por su proximidad y el dominio de los intereses y las inquietudes de los lectores jóvenes. Aquí tengo los primeros tres títulos que se van a presentar. Uno de ellos, Mal tiempo, de Antonio Malpica, con 12 relatos breves que giran en torno justamente al tiempo y a la posibilidad de aportar nuevas interpretaciones desde la ciencia ficción, uno de los géneros que más se ha detectado que le gustan a los jóvenes. Otro de los libros que se presentarán el próximo miércoles es Famosas últimas palabras de nuestra querida Mónica Brosson, una de las autoras de la literatura infantil y juvenil mexicana, pionera en este ámbito, con un humor que la distingue en su producción literaria y Mónica quizá muy valiente siempre al atreverse a transgredir las temáticas y los tratamientos en sus libros. El otro es El ataque de los zombies, parte 1500 de Raquel Castro, otra de las autoras preferidas de la literatura juvenil. En este caso son 17 cuentos breves que transitan entre el humor negro y el horror y cuyo eje principal es la transmutación humana. Raquel explora los sentimientos y reflexiones de personajes a partir de su encuentro con zombies, uno de los personajes también de preferencia literaria de muchos de los jóvenes. Así que, ¿qué le parece una colección universitaria editada y pensada especialmente para los jóvenes? Finalmente, estoy segura de que nos va a encantar estar en la presentación, desde casa desde luego, pero sobre todo de leerlos, porque si leo no me encierro. Así que yo te veo el siguiente lunes en la próxima entrega. Hasta pronto. Nos vemos el próximo lunes en Sileo No Me Encierro. Y bueno, ya entramos en temporada de huracanes y el equipo de Entrending nos preparó una cápsula sobre lo que podemos esperar sobre este fenómeno para este 2020. Hanna fue el primer huracán de la temporada 2020. Se formó el 25 de julio sobre la costa del Atlántico. Comenzó como tormenta tropical y se convirtió en huracán categoría 1, avanzando por el Golfo de México hacia la costa de Texas con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El domingo 26 de julio se transformó en tormenta tropical, afectando el noreste de nuestro país, principalmente a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Algo que llamó la atención en las redes sociales fue un video donde se observa cómo en la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos, algunos fragmentos del muro son derribados por los vientos y la lluvia, aunque el gobierno de Trump negó que fuera cierto. Predecir los huracanes que ocurrirán cada temporada requiere de un análisis muy amplio. Según la Universidad Estatal de Colorado, los especialistas se basan en el estudio de 40 años de datos y registros. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en el Océano Atlántico la temporada de este año comenzó el 1 de junio y en el Océano Pacífico inició desde el 15 de mayo. Se calcula que el ciclo terminará el 30 de noviembre. En el Atlántico se pronostican de 6 a 12 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 10 podrían ser de categoría 1 y 2. Hanna fue el primero, mientras que la tormenta tropical Isaías se convirtió en huracán de intensidad 1, causando estragos en República Dominicana, las Bahamas y el estado de Florida. También podrían registrarse entre 3 y 6 huracanes de categoría 3, 4 o 5, con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. En la Cuenca del Pacífico se prevén de 7 a 8 tormentas tropicales. Entre 4 y 5 pueden ser huracanes de categoría 1 y 2. También se estima que ocurrirán entre 4 y 5 huracanes de mayor intensidad. El primero en esta zona de categoría 3 fue Douglas, que impactó el 26 de julio en el archipiélago de las Islas Hawaianas. En los años recientes, el Atlántico se ha vuelto más cálido. Esto aumenta las posibilidades de que las tormentas tropicales se conviertan en huracanes. El deterioro ambiental del planeta y los efectos del cambio climático aceleran la aparición de estos temibles gigantes de viento y agua. Y cambiamos de tema para iniciar la semana con una dosis de humor y un poquito de risa gracias al equipo de No Memes. ¡Qué interesante está esto que nos están compartiendo nuestros invitados en La UNAM Responde! Pero vamos a hacer una pausa para ponernos al tanto del acontecer tecnológico y del internet con esta cápsula de No Memes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al volver de la pausa les comentaremos más sobre el Foro 2020 y también algunas cifras sobre donación de kits. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque con buenas noticias ya que ha sido mucha la participación de la ciudadanía para ayudar a todos los médicos y enfermeros y el personal de salud que está atendiendo esta emergencia. integrantes del Senado de la República realizaron la donación de más de 100 mil kits de seguridad para beneficiar a pasantes y profesionales de enfermería de la Eneo y de las Facultades de Estudios Superiores de Iztacala y de Zaragoza de nuestra Universidad que ejercen su labor en centros hospitalarios de zonas marginadas del Estado y de la Ciudad de México, así como Oaxaca, Puebla y otras entidades. El donativo se realizó a través de la campaña Protege a un pasante de enfermería y personal de enfermería de la UNAM, Dona un kit, impulsada por Fundación UNAM. La entrega se llevó a cabo a través de una ceremonia virtual encabezada por el rector de nuestra universidad con la participación de representantes del Senado, así como autoridades de la Secretaría de Salud y académicas de nuestra universidad. El doctor Enrique Graue agradeció la iniciativa de la Cámara Alta y reconoció la importancia de apoyar a pasantes y profesionales de enfermería universitaria que no han dejado de hacer frente a la contingencia sanitaria. Pues un reconocimiento y que sigan estas buenas noticias en beneficio del personal de salud, no solo de nuestra universidad, sino de todo el país y este es solamente uno de los programas, una de las actividades que realiza Fundación UNAM y seguimos hablando de los detalles del foro 2020 con nuestros invitados de hoy, el licenciado Dionisio Mid y el doctor Demetrio Fabián García Nocetti. Pues hablábamos de la importancia de hablar no solamente de lo que sucede en este momento, sino de hacer, digamos, esta perspectiva de lo que sucederá en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Y en este sentido, licenciado, me gustaría que nos hablara de cómo estuvo conformado este programa que tiene como una de las novedades aprovechar precisamente las herramientas digitales, ya que por primera vez se realiza de forma virtual. Es justamente uno de los desafíos que hemos venido teniendo, no solamente en la Fundación, sino en general en la universidad y en prácticamente todos los centros de trabajo. Incluso están a pendiente de cuál es uno de los principales desafíos que hoy tenemos que enfrentar, pues es precisamente en el campo educativo. Es un reto formidable, lo es para el país y lo es para el mundo. Se calcula que hay más de mil millones de personas que se van a ver afectadas por esta forma de enseñanza. Y desde luego no siempre se cuenta con los instrumentos tecnológicos para poder sacar provecho de estas ventajas que ofrece la innovación tecnológica. Y justamente para eso, otro de los programas que tenemos, para el cual nos dieron ustedes un espacio en una presentación previa, es el de la dona o natal. Ahí lo que queremos es que todos los universitarios puedan disponer de este mecanismo para poderse sumar a esta puerta del conocimiento que hoy ya se vuelve insustituible y que tiene que formar parte ya de la herramienta de aprendizaje y de enseñanza, aun cuando se supere la pandemia. De manera que ahí estamos respondiendo a ese desafío. Nuestras presentaciones van a ser virtuales, como lo está haciendo ahorita este espacio de la entrevista y las conferencias que tendremos mañana y en las subsecuentes sesiones serán también a través de este mecanismo. Nos hemos venido haciendo de la necesidad virtud y esto va señalando también cómo los desafíos se vuelven también oportunidades. Por mucho tiempo se habló de esta necesidad, mencionábamos nosotros que este tema había sido objeto de reflexión en algunos de nuestros foros anteriores y hoy ya sin que sea un tema específico de reflexión, se vuelve ya un mecanismo natural, un mecanismo al que tenemos que acudir todos para podernos comunicar. Creo que aquí se está ilustrando la capacidad de respuesta que tiene la universidad para hacer frente a estos desafíos y cómo nosotros desde la fundación, sumándonos a este esfuerzo universitario, estamos tratando de ponernos al alcance ahora de toda la sociedad a través de este mecanismo. Y quiero subrayar un hecho que a nosotros nos ha llamado la atención. En muchos de nuestros foros nos sentíamos a veces muy contentos cuando se llenaba un auditorio y cuando en la auditorio a veces incluso había agentes que estaban paradas. Hoy, a través de los medios, la respuesta que hemos tenido es una participación mucho más numerosa. A veces de cientos o hasta de miles que participan a través de las oportunidades que ofrecen las redes de estos mecanismos de conocimiento que hoy estamos poniendo a disposición de todos y que va a ser sin duda, de manera especial, en este foro, no solamente por la relevancia del tema, por la relevancia de los expositores, sino por el interés que toda la sociedad tiene en conocer más y conocer mejor cómo podemos ir sorteando esta pandemia. Pues sí, uno de los beneficios es precisamente el de no tener cupo limitado. Y doctor, pues hablábamos también no solo de las dificultades, sino también de los retos y las oportunidades que implica una pandemia como la que estamos viviendo, una pandemia tan alargada. En términos de las matemáticas, de las ingenierías, ¿cuál es, digamos, esta oportunidad, estos aprendizajes que ha dejado ya esta pandemia, aunque no haya terminado aún, doctor? Sí, muchas gracias. Hace un momento mencionábamos este tema, la modelación matemática, sus ventajas y limitaciones, y justamente, nada más para señalar un ejemplo, por ejemplo, el modelador de enfermedades infecciosas, que es uno de nuestros ponentes, el doctor Jorge Velasco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Juriquilla, y sus colegas en uno de los artículos que recientemente publicaron, en una revista de alcance internacional, ellos examinan, por ejemplo, el equilibrio entre lo que es el encierro y la protección personal. Descubrieron en su momento que si el 70% de la población de México se comprometía con medidas personales y medidas personales como lavarse las manos y usar mascarillas, después de los cierres voluntarios que en este caso comenzaron a fines de marzo, entonces el brote del país disminuiría después de alcanzar su punto máximo, en principio a finales de mayo, principios de junio. Sin embargo, cuando el gobierno levanta las medidas de bloqueo, el primero de junio, y en lugar, lo que se dice es que en lugar de caer, pues se continúa con el número de infectados y las muertes. Entonces, eso fue también orillado y ocasionado por algunos días festivos que se pusieron dentro de estas fechas, y entonces esto nos indica que los modelos, por ejemplo, matemáticos, estadísticos, epidemiológicos, pues de alguna forma sí están definidos y construidos de tal manera que nos brindan algún nivel de predicción, pero esto siempre va a estar también supeditado a las medidas que se tomen, por ejemplo, en este caso de confinamiento o de levantar los bloqueos de confinamiento, etcétera. Entonces, todas esas variables intervienen en un momento dado para generar los espacios y los ambientes en los que finalmente vamos a estar conviviendo. Y esto, de alguna forma, también nos determina que finalmente vamos a estar en contacto con este virus durante los próximos meses y que es muy importante desde luego guardar las medidas de prevención que se han destacado y en la medida que la población desde luego mantenga y lleve a cabo estas medidas de prevención, pues desde luego el problema y los nuevos brotes y la continuación de estas consecuencias de enfermedades seguirán ocurriendo. Entonces, muy importante desde luego que la sociedad y la comunidad coopere ampliamente justamente para poder evitar nuevos brotes. Sí, claro, los números están directamente relacionados con las acciones que cada uno de nosotros hagamos. Licenciado, este foro 2020 comienza el día de mañana con una sesión inaugural que ya nos comentaban. Tiene como título la gestión de la epidemia en México con el doctor José Narro en la primera mesa que se llevará a cabo el 13 de agosto. Tiene como título Origen y Alcances de la COVID y de la terciera pues ya nos hablaba el doctor. Estas dos sesiones me parece tienen como objetivo mostrar el panorama actual de la pandemia. Están participando voces que han estado muy activas durante estas semanas de pandemia. ¿Cuáles son las expectativas para las siguientes mesas que se llevarán a cabo durante los siguientes meses, licenciado Mid? La verdad es que a los temas que ya mencionó ahorita Fabián pues hay que subrayar que uno de ellos es precisamente de cuál ha sido el impacto de la epidemia, de la pandemia, cuáles han sido sus efectos económicos, sus efectos sociales, sus efectos... Políticos. Políticos, inclusive. Y yo creo que casi hasta podría uno añadir algunos otros porque ha habido un impacto jurídico también y han habido impactos conductuales. De manera que sí pudiera uno sugerir, proponer que en estos enfoques, en estos tratamientos se dé una visión todavía mucho más amplia de lo que la pandemia ha tenido como efectos. Yo creo que ahí vamos a tener también especialistas formidables. Me siento yo muy contento. Ahí estará el doctor Rolando Cordera que es investigador emérico, es economista igual que yo. Va a estar la doctora Samanegas, el doctor Mario Ruiz Fuentes y otro tema que ha sido relevante y que también recoge un impacto de distinta naturaleza, el impacto que hay en todo el aspecto de humanidades. Ahí inclusive ya es evidente que el arte se ha visto influenciado por la vida de la pandemia y que lo que está haciendo como reflejo de esta circunstancia es que hay nuevas expresiones artísticas y las habrán no solamente en la pintura sino en muchas otras manifestaciones que están recogiendo y que están viviendo a través de la pandemia circunstancias diversas. Las hay desde estas manifestaciones de arte hasta otros desafíos que se están manifestando en las letras, que se están manifestando en la presentación de obras de distinta naturaleza, que están teniendo que encontrar nuevos espacios, nuevos desafíos y nuevas formas de interlocución para poder presentar con éxito, desafiar con éxito los retos de esta pandemia. Solamente quisiera subrayar dos cosas adicionales. Primero, pues añadir también que a los apoyos que mencionaron de la Cámara Alta también los subieron previamente de la Cámara de Diputados y también para hacer justicia a esta aportación que entonces se dio. Y uno segundo que se lo subrayaba ahorita Fabián y que tiene una gran importancia, pues todas estas modelaciones tienen que ver también con el comportamiento de la gente alrededor de la pandemia. Parece mentira, pero no hay una respuesta a veces con la suficiente convicción, por ejemplo, en el uso del cubrebocas. Hay estadísticas que dicen que si todos usaran cubrebocas, los porcentajes de contagio se reducirían prácticamente hasta eliminarse si la interlocución se da entre dos personas que usen cubrebocas. De manera que que esta es una conducta que por más que se recomienda, que por más que se sugiere, que aquí la mencionaba el doctor al principio de tu presentación, pues debiera haber una respuesta mucho más solidaria de la comunidad y debiera haberla, pues no solamente en el uso del cubrebocas, que es lo más específico y que a veces ciertamente se acompaña de políticas públicas que estimulan su uso, sino de la respuesta que tienen que tener los propios afectados, los propios usuarios, para dar una buena respuesta conductual al desafío que se nos presenta. Aquí no va su rayo y con esto termino, que el gran desafío en una pandemia como esta, que es tan contagiosa, que es tan terrible, es abatir precisamente el ritmo de expansión del virus. Ese se mide, es un coeficiente que es un coeficiente R, que es justamente el ritmo de expansión del virus, y en la medida que nosotros lo podamos abatir por debajo del 1%, porque si fuera del 1% nos mantendríamos iguales en una meseta, hay que abatirlo debajo del 1% para que pueda ir disminuyendo esta tasa de expansión y eso solo puede lograrse con buenas medidas de política pública, con buenos protocolos de actuación y sobre todo con una respuesta solidaria y comprometida de la comunidad social que se ponga a la altura y que obedezca a fórmulas tan sencillas como usar cubrebocas, como guardar sana distancia, como mantener la higiene de las manos y de la cara en general y con políticas y protocolos que justamente preserven la atención y el cuidado de estos propósitos. Todo eso va a ser objeto de análisis, de presentación y de reflexión en estos foros que estamos teniendo presentes. Por eso tan acertado este título de limitaciones y ventajas de los modelos matemáticos depende de la participación responsable y consciente de cada uno de nosotros. Doctor, pensando también en lo que mencionaba el licenciado Mead sobre esta colaboración entre distintas organizaciones, entre distintas disciplinas, áreas del conocimiento de nuestra universidad, ¿cuál es la participación o la colaboración que ustedes tienen como consejo dedicado a las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías con las otras áreas del conocimiento de nuestra universidad en tiempos de pandemia? Doctor. Sí, definitivamente. Bueno, pues hemos logrado integrar en este caso mesas de discusión en cada una de las sesiones de las cinco sesiones que ya también mencionamos en donde tratamos de integrar especialistas de las diferentes áreas. Por eso vemos en un momento dado en alguna de las mesas la participación, por ejemplo, de expertos en modelación matemática, estadística, pero también expertos en modelación epidemiológica del área de ciencias de la salud y eso es muy importante porque no se puede abordar esta problemática si no se hace de una manera holística con la participación de diversas disciplinas que coinciden justamente en un mismo tema. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la mesa de la sesión primera después de la conferencia magistral pues en la mesa que se llama y el tema que se llama Origen y Alcances de la COVID ahí se van a ver por ejemplo aspectos clínicos y aspectos epidemiológicos con los expertos que nos acompañan en esta mesa pero también en el caso que hace la UNAM ante la promedio de la COVID-19 pues tenemos ahí la participación la visión por ejemplo del coordinador de la emisión científica de la UNAM y también la visión de la coordinadora de humanidades de la misma universidad y esto también complementado con el punto de vista del doctor Samuel Ponce de León en este caso es el responsable de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus que creó el señor rector justamente para atender esta crisis sanitaria entonces sí es muy importante remarcar en todas y cada una de estas sesiones sí la idea de dar un enfoque multidisciplinario y desde luego lo que corresponde a las sesiones de la las humanidades frente a la COVID por ejemplo se van a ver aspectos relacionados con la ética las noticias falsas y la educación de la misma manera que en el caso de la sesión que coordina el Consejo Académico de las Ciencias Sociales pues se van a discutir aspectos relacionados con la crisis política y económica temas de exclusión social y el desempleo que están asociados justamente a esta pandemia efectivamente son situaciones que ya podemos empezar a pensar y actuar en este momento y esta mesa se llevará a cabo el 12 de noviembre y es precisamente cuando termina y también estaremos muy al pendiente porque seguramente las circunstancias habrán cambiado de aquí a ese entonces para terminar este espacio esta sesión de entrevista doctor me gustaría que brevemente nos hablara de cuáles son precisamente las lecciones que les ha dejado esta pandemia pensando en el título del foro 2020 bueno las lecciones son múltiples desde luego en primer lugar que debemos trabajar de manera conjunta debemos de unir esfuerzos dentro de cada una de nuestras especialidades dentro de cada una dentro de cada una de nuestro trabajo día con día trabajo de investigación desarrollo el trabajo conjunto de todas y cada una de las áreas del conocimiento que se citan que se desarrollan dentro de la UNAM es indispensable y no podemos abordar este problema desde un solo punto de vista entonces una de las lecciones fundamentales que nos han enseñado es que desde luego el trabajo multidisciplinario de colaboración con un enfoque desde luego holístico es fundamental pues sí terminamos ya solamente licenciado mid con la invitación para que todo el público ya nos decía no es cupo limitado puedan acercarse a cada una de estas sesiones y la primera es el día de mañana con esta sesión inaugural así es y los invitamos a todos todas son muy muy relevantes todas van a ser muy importantes pero mañana sí tenemos el privilegio de que quien fue nuestro rector el doctor José Nardo experto en epidemiología y además con un gran acervo de experiencia en políticas públicas comparta su opinión y vamos a tener también el honor de que nos acompañe el rector para declarar la inauguración del evento de manera que pues contamos con todos ustedes va a ser muy rato y yo creo que las lecciones muchas ya las hemos aprendido pero otras son precisamente las que derivaremos de la presentación de estos especialistas alrededor de su conocimiento de su capacidad de su talento alrededor del manejo de estas complejidades muchas gracias los esperamos a todos y quiero subrayar antes de concluir nuestro agradecimiento con ustedes que siempre nos han abierto sus espacios en este programa el agradecimiento a Tegumna que ha seguido también todos nuestros foros y el agradecimiento como siempre de todas las autoridades universitarias comenzando por el rector que nos han permitido ir de la mano con ellos en la reflexión de estos importantes temas que han sido objeto de análisis y de reflexión en los distintos foros 2020 y sobre todo como ya mencioné de los coordinadores académicos que cada año nos sugieren temas imponentes muchas gracias de nuevo Rosa licenciado pues cumplimos con la misión de las distintas instituciones universitarias de llevar a la ciudadanía toda la información posible en torno a esta pandemia y sucede con este foro que comienza mañana 11 de agosto las siguientes sesiones de este mes son el 13 de agosto la siguiente el 27 de agosto la siguiente 10 de septiembre 15 de octubre y termina el 12 de noviembre en donde se estarán abordando pues todas las áreas prácticamente de conocimiento de nuestra universidad todos los detalles están en las páginas de Fundación UNAM y por supuesto podemos unirnos a todas estas sesiones a través de YouTube y de Facebook de Fundación UNAM a la invitación hecha para acercarnos a información confiable les agradezco muchísimo a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta tarde aquí en la UNAM responde licenciado Dionisio Mid presidente de Fundación UNAM licenciado buenas tardes muchas gracias a ustedes gracias por la invitación gracias también al doctor Demetrio Fabián García Nocetti coordinador del consejo académico del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías de nuestra universidad gracias doctor buenas tardes muchas gracias por la invitación los esperamos desde luego exactamente nos esperamos en esta séptima edición del foro 2020 lecciones de la pandemia a partir de mañana 11 de agosto y bueno seguimos con más información aquí en la UNAM responde seguimos hablando de huracanes y de cómo se pronostican esto a través de la voz de los reporteros de Entrending además de entender la ciencia de los huracanes cómo se forman y cuánto impactan en la UNAM se genera diariamente el pronóstico meteorológico y de oleaje para la República Mexicana y el centro de México veamos cuál es la importancia de contar con un grupo de investigación y pronóstico de huracanes ciclones y tormentas hemos puesto a disposición del público en general un pronóstico operacional un pronóstico operacional o sea que significa que está basado en una modelación numérica con un modelo atmosférico en este caso y que entonces lo corremos todos los días o sea todos los días actualiza su información del estado inicial de la atmósfera a partir del cual hace su pronóstico el modelo El grupo de interacción océano-atmósfera del centro de ciencias de la UNAM cuenta con un sistema de super cómputo para conocer los pronósticos climatológicos y estudiar tormentas ciclones y huracanes además colaboraron en el desarrollo del Atlas Climático Digital de México que incluye diversos mapas para el estudio y medición de temperatura precipitación líneas de corriente nubosidad presión atmosférica el viento y otras variables atmosféricas Tiene a disposición la información en más de creo que más de tres mil mapas ya hay en el Atlas actualmente ya cuenta con información oceánica de contaminantes atmosféricos de salidas de modelos climáticos con proyecciones a futuro de parámetros bioclimáticos cuenta también con mapas que muestran las zonas las zonas que históricamente se han visto afectadas por el impacto de ciclones tropicales en México a nivel municipal La comunidad científica de la UNAM no solo estudia los huracanes por las afectaciones que provocan sino también por tener amplios beneficios para nuestro planeta como generar lluvias que lleguen a zonas afectadas por sequías ayudan al crecimiento de la vegetación mejoran los sistemas energéticos y ayudan a regular la temperatura del planeta como que pueden ayudar a eliminar los contaminantes de la atmósfera si es que llegan a una región que está contaminada del aire pues sirve para dispersar digamos esos contaminantes este fenómeno de la naturaleza no es del todo negativo para nuestro planeta la sociedad debe evitar zonas de riesgo y acatar protocolos de evacuación y seguridad para mantenerse a salvo y entender que los huracanes son parte esencial de la vida la UNAM trabaja día a día en el pronóstico y actualización de información sobre estos fenómenos naturales y los atlas de riesgo su trabajo es en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional Pemex y Senapred y con esto terminamos nuestro programa de hoy seguimos muy atentos a todos ustedes que nos escriben a través de cualquier pantalla leemos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2.30 de la tarde por supuesto por TV UNAM adiós ¡Gracias! ¡Gracias!